¡Hola! ¡Qué oso panda más lindo! ¿Será que hoy toca disfrazarse de uno de ellos? Dale al play y diviértete con Kira y Max. ¡Hola, Kira! ¡Hola, Ma... Max! Pero si tienes un trozo de bambú en vez de un huesito. Ni que fueras un oso panda. ¿No saben qué es un oso panda? ¿Y qué les parece si jugamos a disfrazarlos de uno mientras les explico cosas increíbles de este maravilloso animal? ¡Genial! ¡Vamos allá! Max, será mejor guardar este trozo de bambú. Así estaremos más cómodos para disfrazarte. ¿Preparado para comenzar? Veamos qué tenemos en el armario. ¡Qué genial! Hoy jugaremos con los sprays de colores. Comenzaremos con una base de color blanco. Cierra los ojitos, Max. Los osos panda son chinos. Y los pocos que quedan viven en las montañas de 4,000 metros de altitud. Por eso es importante que todos pongamos un granito de arena para ayudar a que este animal no se extinga. ¿A que sí? Además, como a ti, les encanta el bambú porque es muy dulce. Cierra los ojos, que ahora me toca teñirte con el color negro. ¿Sabías que al nacer un oso panda pesa solo 30 gramos, pero que de adulto llega a pesar más de 150 kilos? ¡Sí, son comilones como tú! ¡Hala! Ahora sí que eres todo un oso panda. Vale, vale. Ya te doy tu bambú. Vamos a aprender más cosas sobre los pandas con Kira. ¡Vamos contigo, Kira! Veamos qué tenemos en el armario. Como tú ya eres de color blanco, solo necesitamos usar el spray negro. ¿Qué pasa, Kira? ¿Quieres ser una panda rosa? ¡Qué original! Cierra esos ojitos, Kira. Los osos panda nacen ciegos. Y por eso sus mamás cuidan mucho de ellos. Pero de mayores ven muy bien. ¡Te queda muy bien el color rosa! ¡Guau! Estás increíble, Kira. ¡Que se me olvidaba! Aquí está tu dulce trozo de bambú, Kira. ¡A disfrutarlo! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lili! Hoy tengo preparada una sorpresa genial. ¡Vamos a disfrazarnos de osos panda! ¡Qué guay que os apetezca tanto! ¡Alex! ¿Preparado para un cambio de look súper chuli? ¿Sabías que los osos panda viven en China? ¡Sí! Y lo hacen en los bosques de bambú. ¡Mira, Alex! Aquí tenemos las prendas para tu disfraz de panda. Lo primero es ponerte el traje blanco y negro. ¡Que es el color de estos osos! ¡Hola! ¡Te quedas súper bien! Y además, seguro que no pasas nada de frío. ¡Vamos con el gorro para la cabeza! ¡Estás muy divertido así vestido! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Toca maquillarte la carita! ¡Lo primero será ponerte una base de maquillaje de color blanco! ¡Así coincidirá con el resto del traje! ¡Pero tenemos que asegurarnos de que cubrimos toda la cara sin dejar huecos! ¡Ahora vamos a pintarte el contorno de ojos y las cejas! ¡Con color negro! ¡Primero un lado! ¡Y luego el otro! ¡Ya solo me queda pintarte la naricita! ¡Y también la línea para el hocico! ¡Alex! ¡Ya eres todo un oso panda! ¡Lili! ¡Tienes que ver lo chuli que ha quedado Alex con su traje blanco y negro! ¡Hola! ¿Tú quieres ser un panda rosa? Pues a ver si tenemos suerte y hay un disfraz así en el armario. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Que te pongo el traje! ¡Y también el gorrito! ¡Estás muy graciosa, sí! ¡Ahora toca ponerte la base blanca! ¡Así que tienes que cerrar los ojitos! ¡La verdad es que has tenido una gran idea disfrazándote de panda rosa! ¡Es muy original! ¡Y seguro que llamas mucho la atención en el bosque de bambú! ¡Ya estás lista, Lili! ¡Tomad, chicos! ¡Es bambú comestible! ¡Lo que comen los osos panda! ¡Y ya podéis jugar en el bosque! Creo que hoy vamos a empezar contigo. ¿Y apetece? ¡Pues vamos a ver qué tenemos en el vestidor! ¡Hala! ¡Cuántas cositas tenemos, Lili! ¿Pero hoy este bote? ¡Ah, claro! ¡Es el tinte! Lili, te estás convirtiendo en rubia. Ahora vamos a probarte este vestidito. A ver si así averiguamos el personaje. Mmm, pues la verdad es que estoy un poco perdida. Quizás con esta capucha lo averigüemos. ¡Claro! ¡Ahora ya sé quién eres! ¡La pequeña y traviesa Masha! Pero claro, aún quedan detalles. Te vamos a peinar un poco ese flequillo. ¡Menudo disfraz de Masha más chuli! ¡Vamos a verte más de cerca! Ahora la pequeña Lili ya está lista para vivir las divertidas aventuras de Masha y su amigo. Vamos a averiguar de quién se trata. ¡Hola, Alex! ¿Has visto qué disfraz más bonito lleva Lili? Pues vamos a ver qué personaje te toca a ti. ¡Guau! ¡Parece que hoy te toca ir de animal! ¡Claro! El mejor amigo de Masha es un animalito. ¿Puede ser que seas un gato? ¿Tú qué crees, Sales? ¿Es un gato el amigo de Masha? Pues vamos a probar con otro. ¿Puede ser que sea un perro? ¡No a mí un perrito tampoco me suena! ¡No, no! Pues probemos con la de Oso. ¡Claro! ¡Eres Oso! ¡El bonachón compañero de aventuras de Masha! ¡Vamos a verte más de cerca! Oso es el gran amigo de Masha, que a pesar de ser un animal grande y feroz, en el fondo es un bonachón. Pues ya estáis listos para vivir un montón de aventuras súper divertidas en el bosque. ¡Eso, si la inquietud de Masha nos lo permite! ¡Me han dicho que hoy tienes ganas de hacer travesuras! ¡Pues esta vez tendremos que disfrazarte de villano en vez de héroe! ¡A ver qué series tenemos! Está La Guardia del León, La Patrulla Canina, My Little Pony y Lady Vah. ¿Y vosotros? ¡Seguro que también tenéis algún villano favorito! ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Mira, Max! ¡Te ha tocado la Guardia del León! ¡Tienen un montón de villanos! Creo que ya sé de quién te vamos a disfrazar. ¿Listo para empezar? A ver, déjame pensar... Lo primero será peinarte un poco. Necesitas una melena mucho más alborotada. Y el pelaje también. Así te da un aspecto más fiero. Un par de detalles más en las patas y en la cola... ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Ahora toca cambiarte de color! ¡Cierra los ojos! ¡Ya está! ¿Qué te parece? ¿Sabes ya cuál es tu personaje? No pasa nada. Todavía faltan un par de cosas más. A lo mejor con esto lo ves más claro. Te ponemos un color más claro en el morro... Te ponemos un color más claro en el morro, las pezuñas y el pecho. Todavía no lo tienes claro. Todavía no lo tienes claro. Solo faltan unos detalles. La cresta y la cola. A ver, cierra los ojos un momentito... ¡Y ya estás listo! ¿Lo has adivinado ya? ¡Eres Kobu, el sucesor del malvado Scar! Y mira, aquí hay un símbolo de la guardia del león. ¿Será para una transformación mágica? ¡Oh, no funciona! Claro, es que Kobu no pertenece a la guardia. ¿Y qué podemos hacer para que te transformes? ¡Hala, qué pasada! Con ese rugido ya eres un auténtico villano. ¡Qué bien que os hayáis hecho amigos! ¿Qué os parece si os disfrazamos juntos? Además, hoy tenemos una ruleta especial de series Disney. Están los Piggy Mask, Vampirina, Ladybug y la guardia del león. ¡Vamos allá! ¿Y a vosotros qué os parece esta ruleta Disney? ¡Dejadnos un comentario que queremos saberlo! ¡Mirad! ¡Os ha tocado la guardia del león! ¡Te vamos a transformar en felino, Max! ¡Pero primero vamos contigo, Kira! ¿Preparada? ¡Vamos a ver qué personaje te ha tocado! ¡Pues no tengo ni idea de quién es! A ver, vamos a empezar con el peine... Y te vamos a peinar bien. ¡Que no quede ningún mechón suelto! ¡Pero no te quedes dormida, eh! ¡Vamos con el tinte! Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¡Exacto! Cerramos los ojos y con cuidado te teñimos. ¡Espera, Kira! ¡Todavía falta otro color! ¡Blanco y amarillo! ¡Yo creo que eres un guepardo! Pero aún tenemos que cambiarte algunas cosas más. Primero cogemos el lápiz y te perfilamos las cejas. ¿Y tus ojos? Con la brocha pintamos el hocico. ¡Perfecto! Solo nos quedan las manchas de la piel. ¡Es lo más característico de los guepardos! Pero tú no eres un guepardo cualquiera, porque perteneces a la guardia del león. Eres... ¡Puli! ¡La más veloz de la sabana! ¡Cómo mola! ¡Vamos a ver a Max! ¡Vamos contigo, Max! Empezamos con el tinte. Cierra los ojos... ¡Eso es! ¡Aguanta con ellos cerrados, que son dos colores! ¡Ya puedes abrirlos! Ahora con el peine, vamos a hacer más grande este mechón de aquí. ¡Y otro mechón más en la cola! ¡Listo! ¿Sabes ya quién eres? ¿Y con estos mechones en rojo? ¡Ahora sí, eh! Aunque nos falta nombrarte príncipe del reino y líder de la guardia del león. ¡Eres Kayon! ¡Venga, vamos a veros a los dos! ¡Ya está! ¡Listos para proteger las tierras del reino! ¡Hola, Kira! ¡Hola, Max! ¡Qué bien! ¡Hoy toca disfrazaros a vosotros! ¿Habéis pensado qué personaje os gustaría ser? ¿De Ladybug? ¡Pero si ya os habéis disfrazado de Ladybug y Kandoa! ¿No os acordáis? ¡Tengo una idea! ¡Ya sé en quién podemos convertiros! ¡Pero vais a tener que adivinarlo! ¡Chicos, vosotros también podéis jugar con nuestras mascotas! ¡Si sabéis de quién se están disfrazando, escribidlo en los comentarios! ¿Preparados? ¡Empezaremos contigo, Kira! ¡Primero vamos a ver qué tenemos en el armario! ¡Tu personaje es de color rojo! ¡Así que tendremos que usar este tinte! ¡Kira, ya sabes qué tienes que hacer para que no te caigan los ojos! ¡Muy bien! ¡Qué graciosa estás! Tu personaje es una criatura roja con la cabeza muy grande y es parecida a una mariquita ¡Así que ahora tenemos que ponerte unos lunares negros! ¡Listo! Para terminar, vamos a alargarte un poco más esas pestañas ¡Con cuidado! ¡Perfecto! ¿Sabes ya quién eres, Kira? ¡Sí, lo has adivinado! ¡Eres Tiki, la gran acompañante de Marinette! ¡Vamos a enseñárselo a Max! ¡Le va a encantar! ¡Mira, Max! ¿Max? ¡Pero si te has vuelto a disfrazarte, Cat Noir! ¡Será mejor que te lo quitemos y empecemos con el nuevo! ¡Hala! ¡Adrien usa el anillo para convertirse en Cat Noir! ¡Y al quitártelo, te has convertido en Plag! ¡Los dos sois los Kwamis de Marinette y Adrien! ¡Los Kwamis son pequeñas criaturas con forma animal que ayudan a las personas con Miraculous a transformarse en ese animal! ¡Ya sabemos que Kira es una mariquita! ¡Pero tú, Max! ¿Sabes qué animal eres? ¡Sí! ¡Eres un gato! ¡Como Kira! ¡Mirad qué arcoiris más chuli! ¡Seguro que ya podéis adivinar de qué personaje nos vamos a disfrazar hoy! ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola, Max! ¿Qué tal, Kira? ¡Me ha dicho un pajarito que te lo pasaste muy bien cuando te vestimos de rey Budás! ¿Qué pasa, Max? ¿Tú también quieres disfrazarte de My Little Pony? ¡Genial! Porque iba a proponeros que repitiésemos. ¿Reconocéis estas cutie marks? Tenemos a Twilight Sparkle, Flash Sentry, Spike y Pinkie Pie. ¡Primero vamos contigo, Kira! ¡Oh, toma ya! ¡Te ha tocado la prota! ¡Twilight Sparkle! ¡Y ahora tú, Max! ¡Seguro que ya tienes algún favorito! ¿Y vosotros? ¡Contádnos en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito! ¡A ver si coincidís con nuestros cachorros! ¡Mola! ¡Te ha tocado Flash Sentry! ¡Venga, vamos a disfrazarnos! ¡Lista, Kira! ¡Vamos a someterte a un tratamiento intensivo de adorabilidad! ¡Primero te teñimos el pelaje de color lila! ¡Cierra los ojos! ¡Genial! ¡Hemos acertado con el color! ¡Vamos con el peinado! ¡A ver, déjame pensar cómo va peinada Twilight! ¡Claro! ¡Tenemos que hacerte un flequillo y una melena bien larga! ¡Te peinamos la cola más lisa, como la de los ponis! ¡Ahora solo falta teñirte las mechas de colores! ¡Genial! ¡Qué mona estás! ¡Y por último, las alas y el cuerno! ¡Pero dónde están! ¡Ya sé! ¡Vamos a hacer magia! ¡Ya verás! ¡Qué pasada! ¡Eres igualita a Twilight Sparkle! ¡Genial! ¡Estoy deseando ver cómo se transforma también Max! ¡Vamos contigo, Max! ¡A ti no hace falta teñirte porque tienes el mismo color que Flash! ¡Pero tenemos que peinarte un poco! ¡Un flequillo más rebelde! ¡Eso es! ¡Y la cola más lisa! ¡Y teñírtelos de azul! ¡A ver, cierra los ojos! ¡Y por último, la transformación mágica! ¡Preparado! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Vamos a veros juntos! ¡Estáis increíbles! ¡Y mirad qué olas más chulas! ¡Seguro que con ellas podéis viajar hasta Ecuestria! ¡Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal! ¡Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!